¡Atención, atención, familia de Zona MLC! Las cosas se ponen muy candentes en el equipo de los Tigres Y es que el Tuca Ferretti no ha firmado la renovación de contrato Entonces todas las posibilidades pueden suceder a partir de este momento Y ojo, porque el Pio Herrera tampoco ha agarrado equipo para dirigir Podría ser en la próxima temporada o podría ser en los próximos meses ¿Qué podrá pasar? Porque también dicen por ahí que a lo mejor algunos jugadores de primera También llevan del Club de los Tigres Si ustedes estaban esperando el regreso de Ronda Rosy a la UFC, a la WWE Déjenme decirle que eso no va a suceder por lo menos en los próximos nueve meses Y es que acaba de dar a conocer que está embarazada y por esa misma situación No va a regresar hasta que no se cumpla su etapa como mamá Toda la información de los deportes solamente aquí en Zona MLC